Se trata de las Fiscalías Adjuntas de Pérez Celedón, Corredores y Cartago, que en conjunto expondrán información importante sobre el trabajo que realizan. Queremos invitar a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones sociales, a todos los grupos que nos han acompañado en toda la gestión del Ministerio Público, en la investigación de los delitos. Yo creo que esta zona estratégicamente es muy importante para todo lo que es la persecución local, de todo lo que es la delincuencia. Hemos tenido mucha apertura de los barrios, que nos han servido como informantes, que nos han acompañado, nos ha dado soporte a la policía, que el Ministerio Público dirige en las investigaciones. Entonces queremos invitarlos para la rendición de cuentas que se va a realizar después de la pandemia, de manera presencial en el auditorio del Ministerio de Educación, la dirección regional en el barrio Las Américas, que está ubicado. Es el próximo jueves 7 de septiembre a las 2 de la tarde. Dentro de esta actividad estará un representante de la Fiscalía General de la República, además de Edgar Ramírez como fiscal en Pérez Celedón, Karen Alvarado, la fiscal adjunta en Corredores, y Joffrey Salas, fiscal adjunto de Cartago. Está abierto a todo el público, no hay ningún tipo de limitación. Más bien nos gustaría que vayan y se informen y nos puedan hacer preguntas sobre algunas de las dinámicas de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar sobre algunas preocupaciones, sobre todo en el tema de incidencia de homicidios, tanto en Cartago, que es el que ocupa uno de los lugares más importantes a nivel nacional, Pérez Celedón, que también tenemos algunos casos de homicidios que se están investigando, y los mismos Corredores, tenemos el tema también de delincuencia organizada, sobre todo relacionado con el tema de drogas, vamos a hablar mucho sobre los resultados en juicio, sobre todo lo que ha venido haciendo la Fiscalía en este trabajo. Este ejercicio servirá como un mensaje claro de cómo se mueve el accionar criminal en estas tres zonas del país. Y también nos interesa mucho dar un mensaje, porque son los delitos de mayor incidencia en Pérez Celedón, el tema de robo de viviendas, que sigue ocupando uno de los márgenes más altos, en cuanto a lo que son los delitos que se cometen en esta ciudad, y creemos que esto no es solo responsabilidad, ni del Ministerio Público, ni de la Policía, sino que es un compromiso de todas las comunidades que se han organizado en seguridad comunitaria, o en grupos que han activado, digamos, todos los bloques de seguridad en sus respectivos barrios, han generado resultados muy positivos. Entonces, una invitación para que el próximo jueves, 7 de septiembre, a las 2 de la tarde, nos acompañen en el auditorio del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional del Ministerio de Educación en Barrios de las Américas. Esta rendición de cuentas será el próximo jueves, 7 de septiembre, a las 2 de la tarde, en el Salón Ojochal, en el Ministerio de Educación Pública, en San Isidro del General.